La generación de más fuentes de empleo bien remunerado es una de las mejores opciones para combatir la pobreza y crear un clima de armonía social, destacó el presidente municipal al participar en la décima sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Canaco Servitur Uruapan. El alcalde de Uruapan fue invitado de honor a la reunión junto con el delegado de la Sede Sol, Víctor Manuel Silva Tejeda, ante quien consideró que la creación de más alternativas de trabajo vendría a aminorar la incidencia delictiva que impera en gran parte del país. Junto con el presidente del organismo empresarial señalado, Pedro Iván Plancarte Molina, el municipio expresó que el hacha ayuntamiento que encabeza, trabaja para generar las condiciones que requieren los inversionistas para crear nuevas empresas y en consecuencia más fuentes de empleo en este municipio y de esa forma atender esta necesidad que es una de las principales demandas de la población.